Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash en el Couch Show trayéndote otra reacción más de La Voz Perú Continúo con esta maravillosa serie, recuerda por favor regalarme un like, suscríbete si gustas Y también te voy a estar dejando por aquí abajo el botoncito de gracias por si quieres apoyar el canal También decirte que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright Esta chica se llama Natalia Chantal y va a interpretar la canción La Gata Bajo la Lluvia Así que vamos allá, ya tú chau El jurado aquí lo vemos súper serio La familia ahí aplaudiendo Vamos a ver cómo canta la chica señores Ok 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 Empiezo diciendo que la chica entró súper bien, no se le ve asustada, se le ve bien puesta en el escenario Me gusta señores, creo que empezamos súper bien Ok, ya voltearon Dos jurados Ok, me gusta que la chica tiene un timbre de voz bien dulce Y un timbre diferente, ya yo he escuchado varias participantes y todas tienen como su propio flow, su propio timbre de voz Y eso es bueno porque si quedan todas, bueno y esta quedó, ¿no? Pero cuando empiece la verdadera batalla, usted va a poder diferenciar entre ambas concursantes La vida es así Y la chamaquita juega muy bien con eso, o sea, parece que ya tiene técnica de canto Ok 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 A mi parecer A mi parecer Esto es una opinión mía Yo creo que no puede Si esto se lo digo a las personas que están concursando Porque ya hay varios de ellos que me han escrito al canal Y es que cuando usted vaya a cantar, trate de no hacer tanto juego de voz O sea, tanto golgueo, tanta sola Usted puede detallar la canción con varias técnicas Utiliza, en la canción te dura tres minutos Tú utiliza una, no sé, una tres Pero no lo llene de adornos Porque entonces vas a saturar Y te vas a ver como repetitiva en la canción Entonces eso es un aporte mío Por si a ustedes les interesa Y tú te vas Y yo me quedo aquí Yo verás Que ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me huyaré Por ti Ok, ok, ok Ok Creo que a Daniela Darkour No le gustó mucho eso Y estoy seguro que es de lo que le estaba hablando de los juegos Creo que saturó un poco con eso Pero para eso están los maestros El maestro que ella escoja tiene que decirle Tiene que ayudarle a ella con eso Porque realmente ella tiene una voz Súper bonita Súper hermosa Pero nada más tiene que arreglar esa cosita ahí ¿Cómo te llamas, amor? Natalie Chantel Natalie Chantel ¿Qué edad tienes? 16 años 16 añitos ¿De dónde vienes? Ok, una bebé de 16 años Aquí de Lima, de Los Olivos Eso Muy bien, muy bien Lima Norte, Lima Norte Yo no sé lo que está pasando ahora En estos tiempos Que los jóvenes de ahora Como que, por ejemplo Ella tiene 16 años Pero ella se ve un poquito de más Y así está pasando Que tú ves un jovencito de ahora Y tú crees que es adulto Y te dice Tengo 16 No sé si es la comida El pollo a la brasa Pero por ahí va la vaina Natalie Me encanta tu voz Por eso volteé Hay que controlar A veces demasiado Es contraproducente Demasiado Por ejemplo Señores, señores Acabo de sorprenderme Hasta yo conmigo mismo Porque lo que yo acabé de decir Al principio Lo acaba de decir Un profesor de canto Espectacular Como es Noel Echari Y yo con la experiencia Que tengo tantos años En la música Porque para los que no Para los que no me conocen Yo tengo muchísimo cantando Yo de verdad Que debería ser Profesor de canto Por decirlo de una manera ¿No? O coach Porque hay muchas cosas Que yo sé Pero algunas veces Como que me quedo con ella Como por temor Por decirlo así Pero esta vez me di cuenta Que yo tengo mucho Que aportar en la música Señores Bueno, seguimos ¿Podríamos retomar El corito de la canción Tan bonita Que nos deleitó? Cantemos Con solo el piano Solo el piano y la voz El corito Y ya lo ves La vida es así Tú te vas Es Si puede ser Que tú aquí Lloverás Y ya no sé Iré tuya Noel le está enseñando ahorita Para que se escuche Un poco más claro Con el piano Que no haga tanto juego Tanto melisma Porque satura Señores Allá se le ve Mira que bonito Se escucha ahora Ella no metiéndole Tanto melisma Tanto juego Seré la gata Bajo la lluvia Ok Ahí dame una nota Bajo la lluvia Dame una notita larga ahí Dale El fin del coro Bajo la lluvia Eso Eso No todo el tiempo No todo el tiempo No todo el tiempo No 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 Es increíble lo que yo estoy viendo Porque es tal cual Yo lo acabo de decir Tanto juego No Ok señores Como no puedo dejar el video completo Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a ver A quien ella escoge Definitivamente yo esta vez Voy a decir que ya tiene que coger a Noel Porque él es experto Tratando de quitarte eso O perdón, tratando de enseñarte Eso, donde tiene que meter Los juegos, donde tiene que Donde tiene que colocar bien la voz Yo escojo al Maestro Cristian ¿Qué? Escogió a Cristian Ok, yo me sorprendí Bienvenida, bienvenida Bienvenida, bienvenida, bienvenida Gracias, gracias por venir a mi equipo Yo creo que hasta Noel Scharris se sorprendió Porque Noel fue que se paró Y le mostró a ella como debía cantar Y fue uno de los primeros que volteó Pero bueno, usted escoge Al que usted quiera, ¿no? Muy bien, señores, si te gustó esta reacción Por favor, regálame un like Suscríbete si gustas, también te invito Escuchen bien Te invito a que Si quieres aportar al canal Vaya al botoncito que puso YouTube Que dice gracias Y ahí puedes aportar lo que desees También, señores Vayan y síganme a mi cuenta de Instagram Que se lo voy a estar dejando Por aquí también, señores Ya tu cha ve Esto es Chenecou Show